La Expo Feria Michoacán 2014, que inicia el 30 de abril, estará pensada para diversión de todas las familias michoacanas y de quienes lleguen a disfrutar de los conciertos, muestras gastronómicas, juegos o la amplia variedad de atracciones que exhibirá en el recinto ferial con el fin de colocarla entre las cinco mejores del país. Económica muy importante, de 20 millones de pesos, que la sector federal ha autorizado para que el teatro de Bogotá se ha rodeado por ellos. Este año tendremos artistas de gran nivel. Destacó que el gasto de cinco millones de pesos que se realizaba para traer los juegos mecánicos, este año no se hará. Este año hemos logrado que no le cueste a la feria los juegos mecánicos. Los juegos mecánicos que profesionalmente costaban cinco millones de pesos a la feria, este año no le van a dar los centavos. Este año nos van a poner en lugar de 32 juegos, 50 juegos y esos juegos nos van a dar el 30% de utilidad directa. Es decir, le van a pagar a la feria en lugar de que la feria tenga que pagar por ello. Añadir también habrá un pabellón michoacano donde tendrá presencia pueblos mágicos y cocineras tradicionales. Habrá también productos, no solamente agrícolas, sino productos que se hacen en Michoacán y los pueblos mágicos y por supuesto nuestras cocineras tradicionales. Ignacio Colina Quirós, coordinador de la Comisión Coordinadora de Transporte, mencionó que ya se está trabajando en las tarifas de combis, camiones y taxis que utilicen los asistentes. Ya tenemos reuniones con las organizaciones del transporte y no vamos a tener problema. También ya vimos las tarifas y todo lo estamos buscando para que no haya problema. Se informó que a fin de brindar un mejor servicio a los asistentes al Teatro del Pueblo, aun cuando se llene a su máxima capacidad de 8 mil personas, los que permanezcan afuera podrán disfrutar de las presentaciones de artistas a través de un circuito cerrado de televisión. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.